huele a servicios de google señoras y señores cómo estás cómo están cómo están más bien cómo están yo soy José Ramos del canal José Chitv hoy te traigo el review del honor 50 equipo que ya te estoy mostrando en tiktok facebook instagram twitter diferentes lados hasta ya te subí una comparativa con el reno 6 para que vayas en las cheques o por reno 6 honor 50 vídeo muy padre que también te invito a que cheques por acá tenemos este chiquitín vaya que me dejó con un muy buen sabor de boca definitivamente necesitamos servicios de google porque aunque tengas un equipo útil sin servicios no hay como tenerlo con servicios porque así es como nosotros estamos acostumbrados a manipular los teléfonos la mayor parte de las personas verdad no sé cuál es el porcentaje pero estoy seguro que más del 95 por ciento de las personas utilizan android con servicios de google aquí en méxico y en latinoamérica pero estaría padre tener ese tipo de información el honor 50 el equipo de honor méxico me hizo el favor de mandarme este equipo unos días antes de su presentación oficial entonces ya lo llevo probando un buen rato de igual forma me gustaría hacer énfasis aquí en que tenemos diferentes métodos de compra siempre te puedes ir por el precio oficial con la garantía oficial aquí en méxico que en este caso sería 15 mil 999 pesos que fue el precio de lanzamiento y sigue siendo pues el precio actual en estos momentos cerca de ya un mes que se lanzó el equipo y de igual forma pues hay más tiendas que los traen o la importación como tú quieras pero pues todo eso ya va a ser un poco más económico pero sin la garantía directamente de honor entonces tú tienes que poner en una balanza verdad que prefieres tener un soporte es tener garantía o ahorrarte unos cuantos miles de pesos que pues bueno yo no soy nadie para decir cuál es mejor de igual forma pues tengo la responsabilidad de decirte que está el canal oficial al igual están pues estos canales de diferentes tiendas que también traen ese equipo pues bueno vamos a empezar con este vídeo creo que hay mucho de qué platicar al igual que me gustaría leerte en los comentarios qué piensas tú del regreso del honor con los servicios de google qué expectativa tienes te gustaría comprarte el equipo no te gustaría le traes ganas no le traes ganas platícame te voy a estar leyendo aquí en los comentarios como bien sabes arrancamos hablando del diseño el equipo como tal se siente muy bien en la mano y es ligero hace tiempo que no cargaba con un teléfono curvo y la sensación es buena y siendo fácil de manipular me atrevo a decir que independientemente que sea curvo sigue siendo cómodo el equipo cuenta con tres botones en la parte izquierda del equipo botón de bloqueo volumen más volumen menos por el lado izquierdo está completamente liso en la parte inferior vemos la ranura sim puerto de carga y altavoz el equipo se siente y se ve bastante premium delgatazo como si fuera un gama alta definitivamente más en este caso pues este este color que tenemos viene con este detalle que la verdad se ve muy atractivo en mi opinión el módulo de cámara como puedes ver es bastante notorio sale un poco el cuerpo sale un poco este módulo sale un poco del cuerpo tenemos una cámara cuádruple y de igual forma tenemos un sensor fotográfico bastante interesante que vamos a estar viendo más adelante en los apartados de seguridad del equipo de honor lo hace bastante bien me refiero a que tenemos desbloqueo facial al igual que desbloqueo actilar el desbloqueo actilar funciona maravilla y el desbloqueo facial si es un desbloqueo facial bastante rápido que sigue funcionando incluso en áreas con poca iluminación tú sabes cómo soy yo si el equipo es capaz de desbloquearme exitosamente con poca luz para mí va a ser un buen desbloqueo facial porque esos desbloqueos donde apenas un poco sombreado o entras a un cuarto con poca iluminación y se está tardando en desbloquearte ya se tardó pero este sigue siendo un desbloqueo así rapidito que está al pedo y me gusta y el desbloqueo actilar nunca me dio ni un solo problema entonces también puntos por ahí la experiencia visual es bastante buena la pantalla la verdad es que el equipo de honor lo hizo muy bien una pantalla OLED de 6.57 pulgadas resolución full hd plus tasa de refresco de 120 hertz y tenemos un agujero en pantalla esta pantalla me gustó mucho es una pantalla que tiene colores cálidos y de igual forma da un muy buen detalle la reproducción es increíble y definitivamente si eres una persona que está buscando un buen contenido multimedia el honor 50 no será una mala idea para nada el nivel de brillo es bueno el equipo siente muy fluido y esos 120 hertz van de maravilla personalmente tengo 120 hertz activados todo el tiempo y ya te lo he dicho una vez que pruebas esos 120 hertz no quieres tener nada menos a eso algo que me está pasando últimamente es el apartado de brillo el brillo automático hay veces que este tipo de problemas ya los hemos visto anteriormente y es el problema en cuanto el brillo tienes el brillo automático o tú puedes activarlo desactivarlo para ajustar el brillo desactivo el brillo automático y se me vuelve a activar y a veces puede ser un poco molesto algo que se debería estar arreglando con alguna actualización no debe ser mucho problema pero solo en lo que a mí me están un poco de problemitas pasando al apartado de multimedia tenemos un buen volumen y una buena calidad la calidad es simplemente buena no creo que sea excelente es decir nada de otro mundo tenemos una buena calidad de audio y un volumen bueno también o sea tan tan por el segmento si he probado un par de equipos que tienen un mejor apartado de audio pero nueva valentienda sigue siendo una buena experiencia multimedia aquí detalles que yo siento que hay como un ecualizador dentro del software de honor que está dándonos un efecto en donde tenemos unos altos y unos medios muy muy fuertes y se pierde esa sensación de bajo hablando del altavoz como tal y de por sí detectar el bajo en el altavoz es súper complicado aquí a lo que yo voy es que simplemente siendo que los altos y los medios están más fuertes de lo normal y me da como una sensación de eco una sensación un poco así ya antes de pasar al apartado de rendimiento que va a ser bastante bueno me gustaría practicar un poco de la capa de personalización hay tres cosas que me gustaría ver en la siguiente actualización que sea que mejoren ese detallito del brillo automático que por lo menos a mí me están un poco de problemas zona de juegos al igual que una optimización de batería para cargar el equipo durante la noche acabo con esto tenemos una carga rápida de 66 watts carga extremadamente rápida una chingonería una una carga de fabulosa pero aquí el problema es que muchas personas tienden a conectar el equipo antes de dormirse qué pasa que hay equipos que sí son capaces de poder darte una carga inteligente por ejemplo yo sé que equipos de xiaomi oppo realme iphone lo hacen muchas marcas tienen ese tipo de funciones que hacen que la carga no sea necesariamente igual de rápida todo el tiempo que se está cargando es decir si el equipo detecta que estás conectando el teléfono a las 11 30 de la noche con una batería del 20 por ciento a las 12 el equipo ya está conectado al 100 por ciento y si tú te despiertas a las 8 de la mañana pues el equipo estuvo con la carga conectadas más de 7 horas y pues sí al final de cuentas eso daña la batería del equipo me gustaría ver una carga inteligente para poder tener la tranquilidad de poder llegar a la casa conectar el equipo y que se termine de cargar a las 5 o 6 de la mañana y ya pues mínimo mínimo a las 7 o 8 que lo desconecto pues ya no estuvo 7 horas recibiendo carga independientemente que las baterías sean inteligentes necesitamos una optimización de carga que nos puede ayudar a alentar un poco el proceso para poder cuidar más la batería del equipo segundo zona de juegos la zona de juegos era algo que se llamaban así en huawei y yo sé que honor y juego ya no son absolutamente nada pero de igual forma un asistente de juegos ser excelente poder estar bloqueando llamadas capturas de pantalla de manera más rápida grabación de pantalla aplicaciones de mensajería o redes sociales flotantes mientras estás jugando poder estar viendo un poco del consumo del cpu calentamiento del equipo este tipo de asistencia viene bastante bastante bien considerando el profesor que tenemos entonces me gustaría ver ese tipo de cosillas por ahí pronto ASAP porque yo creo que estaría bastante padre yo sé que muchos de ustedes que juegan con los equipos de diario usan este tipo de funciones este es game spaces espacios de juego zona de juegos como lo quieras llamar game launcher muchos nombres a través de diferentes marcas creo que estaría bastante padre tenerlo entonces también por eso hago el comentario lo pongo sobre la mesa cuando pasamos al apartado de rendimiento tenemos un cual como snapdragon 778g versiones de 6 y 8 gigabytes de memoria ram de igual forma 128 256 de almacenamiento interno en cuanto a rendimiento el honor se comportó como una buena opción para jugar juegos y un equipo fluido en todo momento recordamos que tenemos el snapdragon 778g por lo tanto vamos a poder abrir prácticamente cualquier juego ahora siendo realistas este chipset está diseñado para juegos no tan tan demandantes más que nada para poder darte una muy buena calidad gráfica olvídate de jenshin impact olvídate de fortnite es decir te los va a correr sí pero no no es ese el profesor no está diseñado para tal es más que nada para poder darte una muy buena calidad fotográfica muy buena autonomía del día a día buena autonomía batería y por supuesto vamos a poder estar jugando con buenos gráficos en juegos como cosmobile public free fire lo de siempre el honor 50 siente fluido en todo momento la fluidez del equipo es notoria en todo momento entonces ahí no va a tener un solo problema la capa de personalización viene bastante ligera esta vez tenemos un par de aplicaciones de honor de igual forma pues tenemos la misma manera de poder estar accediendo a nuestros menús atajos de la capa no ha cambiado mucho pero si me gustaría mencionar eso de el asistente de juego y en caso de que se agregue un asistente de juego voy a estar sacando alguna noticia en el blog para poder estar platicando un poco más a detalles la fotografía es una chulada porque tenemos un ente principal de 108 megapíxeles 8 megapíxeles de gran angular 2 megapíxeles de macro y 2 megapíxeles de profundidad cuando hablamos de fotografía me gustaría mencionar que la cámara y el equipo es muy buena fotografías con la cámara principal o cámara frontal del día están garantizadas para salir bien en el apartado de fotografía nocturna en mi opinión hay una buena área de mejora siendo completamente transparente que ésta podría ser mediante software dado que siento que podría mejorar un poco más el balance en cuanto brillo y detalle la cámara viene con muchas funciones por lo tanto considero que tenemos una cámara bastante versátil funciones como foto vídeo retrato noche hdr documentos super macro cámara rápida pro y más van a estar disponibles uno que me gusta mucho es la opción de multivideo aunque yo no soy una persona que usaría este tipo de funciones cuando la cuando cuando la provee el multivideo que viene es bastante amigable para poder estar creando vídeos simultáneos cámara frontal cámara trasera viene viene bastante padre aparte el honor 50 viene con diferentes escenarios en donde podría estarlo utilizando y ahí mismo te va guiando para poder sacar el mejor provecho a la cámara entonces la fotografía definitivamente me atrevo a decir que es un punto fuerte el equipo creo que el equipo como tal te está dando un buen balance entonces jose me recomendarías comprarme el honor 50 ahí te va el equipo como tal lo hace muy bien en todos los aspectos tenemos una buena fotografía muy buena cámara frontal buena cámara trasera cámara nocturna ahí hay un área de mejora tenemos una muy buena multimedia buena pantalla buenos segundos de visión buen brillo audio eso está decente si el audio es bueno más no me encantó rendimiento tenemos un muy buen rendimiento que nos va a estar ayudando a tener ahora sí que más que nada una buena autonomía del equipo como tal en general vamos a poder tener gráficos altos en juegos vamos a poder estar manipulando el equipo de una manera fluida en todo momento al igual que experimentando esa fotografía sin problema alguno diseño a mí personalmente el diseño me gustó mucho atrevido sexy curvo se siente muy bien en las manos es un buen equipo y si puedes costear un equipo de 16 mil pesos el honor 50 no va a ser una mala opción para nada los servicios de google vienen sólidos de igual forma me gustaría mencionar por ahí dos colegas tuvieron problemas seguramente ya verás sus reviews problemas en aplicaciones como spotify o facebook yo no uso spotify yo uso tidal y facebook nunca me tenía problemas a mí tuve un par de problemitas al tratar de instalar la copia de seguridad no se instalaba bien puede haber sido problema del internet o simplemente tenía que reiniciarlo otra vez sabes no no le di mucha vuelta por el tema de la copia no quería tener que restaurarlo otra vez a ver si podía instalar la copia pero ese fue mi único detalle como tal en cuanto al servicio de google que fue no puede instalar mi copia de seguridad pero ese problema nadie más lo tuvo le pregunté al viscaba le pregunté a bollo le pregunté a josé alberto de antecanblocks ellos no tuvieron ese problema entonces bien pudo haber sido algo completamente mío tenemos un equipo muy sólido un muy buen candidato para ser de los mejores equipos del año si se lanzó un buen momento buen momento que se lanzó el honor 50 y de la misma manera como cuando se lanzó el honor 20 el honor 50 también llegó a romper no subestimen a honor neta no lo subestimen viene más fuerte lo que se imaginan y también tenemos que darle mérito porque no solamente lanzaron honor 50 este año estuvieron lanzando computadoras accesorios audífonos como relojes inteligentes pulseras lo han le están echando huevos la neta le están echando huevos y creo que les espera un futuro muy o muy muy brillante ya que tienen los servicios de google definitivamente ya están del otro lado están del otro lado por completo espero que te gustara este vídeo sin nada más que decir yo soy josé ramos del canal josé htv este es el honor 50 y nos estamos viendo en mis redes sociales te espero en tiktok instagram facebook y nos vemos en la siguiente bye bye